Un saludo a través de la arena telefónica a nuestro compañero Alfredo Manríquez, a quien tenía pues casi más de 15 días que no sabía de él, que no sabía de él, que no habíamos hablado, que no le habíamos compartido un tema, pero bueno pues ya regresó de vacaciones y ahora lo saludamos con gusto. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Aron, ¿qué tal? Un saludo muy afectuoso, me da mucho gusto saber de ti, aunque yo no he tenido vacaciones, porque con el equis de lo que vamos a hablar hoy pues ha estado muy ocupada la semana. Oh bueno, pues lo curioso es que va a tener bastante chamba en esta semana. Muy bien, Alfredo, para que nos platiques, ya lo veamos, lo venías mencionando desde hace un par de meses atrás, ya el próximo 8 de abril es el eclipse. Así es, este lunes próximo a las 10 de la mañana inicia aquí en nuestro estado y va a durar dos horas y media a las 12 con 30 del mediodía es cuando acaba. Tenemos ya un eclipse parcial de sol que se va a observar aquí en nuestro estado, que corresponde con el eclipse total que se va a ver en Sinaloa, Durango y Coahuila. Vale la pena, creo, aclarar que esto es una pregunta que se me ha estado haciendo mucho. En el caso de estos tres estados donde se va a hacer de noche durante cuatro minutos, que son Sinaloa, Durango y Coahuila, ahí se están suspendiendo las clases en estos tres estados. En el caso de Sonora, debido a que va a ser un eclipse parcial y no tenemos una abundancia de turistas astronómicos que vengan, parece ser que la recomendación ha sido que se pueda observar desde las escuelas. Esa es la recomendación que se hizo. Entonces, vamos a tener este evento que la única precaución que hay que tomar es no voltearlo a ver de forma directa. Esto nos puede dañar la vista porque todavía vamos a tener un poco del sol, del luz de sol que nos va a estar pues llegando a los ojos y nos puede lastimar. Entonces, lo que hay que hacer es observarlo de forma indirecta. ¿Cómo se va a hacer esto? Tenemos que conseguir algún cartón, una hoja de papel y perforarla con un alfiler, una pluma o un lápiz muy afilado, para hacer un pequeño orificio de unos cuantos milímetros de diámetro. Con ese orificio dejamos pasar ahí a través del orificio la luz del sol y lo proyectamos contra el suelo o contra una pared o una pantalla. Esa es la forma mejor para poderlo observar, que es la forma más segura, práctica y fácil de hacer esto en casa todavía en estos días. Si quieren observar el eclipse de forma directa y con algún método casero, se recomienda comprar filtros de soldador número 14 o superior. En alguna ferretería que tengan por ahí pueden ir a preguntar para que puedan mirar con estos filtros el eclipse, si es que no cuentan con lentes certificados, que pues va a ser el caso de la mayoría de las personas. Muy bien. ¿Cómo se han preparado las escuelas aquí, Alfredo, para poder realizar o ver este eclipse de próximo show? Sí. Bueno, pues la Secretaría de Educación emitió un comunicado donde se ponen de manifiesto ahí las recomendaciones que ya te comenté sobre cómo se pueden utilizar los filtros, los métodos de proyección que se están recomendando. Y, bueno, también la recomendación ha sido que se aproveche este fenómeno para poder enseñar a los niños y niñas sobre estos fenómenos naturales astronómicos. Es importante también recordar que aquí en Sonora, porque lo que se ha estado comentando es sobre los eclipses próximos, pero aquí en Sonora, dentro de aproximadamente 50 años, para 2071, vamos a tener un eclipse total de sol el 23 de septiembre de ese año. Dentro de 50 años, aproximadamente, 2071. Entonces, todos los niños y niñas que están en los primeros años de primaria, en preescolar, son quienes les va a tocar ver este fenómeno natural cuando llegue. Entonces, es una muy buena oportunidad para empezar a generar curiosidad e información y que recuerden que se les dijo, pues ahora, en estas fechas, que vamos a tener un eclipse aquí en Sonora total dentro de 47 años. Entonces, pues es un evento que con las precauciones adecuadas se puede observar sin problemas desde las escuelas. Son dos horas y media para que los profesores, profesoras puedan observar con tranquilidad el evento, puedan sacar a los niños, niñas de las aulas con tiempo. Entonces, pues es una oportunidad. Así que esperemos que se aproveche. Si bien en Sonora, Alfredo, se va a ver mencionados un 30%, es aquí en Hermosillo, donde se puede ver el 130%, ¿no va a variar la visualización en municipios del norte o, por ejemplo, en el sur del estado? Sí, de hecho sí. En Sonora es un estado muy, muy grande. Entonces, en San Luis Río, Colorado, por ejemplo, la ocultación va a ser del 60%, vamos a decir, alrededor de la mitad. Mientras que en el sur del estado, en Obregón, Álamos, en Navojoa, por ejemplo, vamos a tener cerca del 90%, del 90% de ocultación. Entonces, el promedio que manejamos, que es lo que se va a ver aquí en Hermosillo, es del 75%. 103 cuartas partes del disco del sol van a estar ocultas aquí en la capital, que es suficiente para que se sienta en vida como si estuviera nublado. Eso es lo que vamos a alcanzar a ver, una luz grijácea, tenue, con sombras muy peculiares. Se siente extraño el ambiente, entonces hay que aprovechar y salir alrededor de las 11 de la mañana para poder observar. A las 11 de la mañana. Entonces, San Luis Río, Colorado, va a ser que menos visualización tenga, pero desde Ciudad Obregón hasta Estación Don van a poder verlo hasta en un 90%. Así es, porque están muy cerca de la zona de totalidad, que les recuerdo va a ser en Mazatlán, que pues parece que va a estar nublado por aquellas regiones, entonces hay que aprovechar que vamos a estar relativamente cerca para poderlo ver aquí en el estado de Sonora. Si no tiene nada que hacer que salga los mochis, entonces la gente va a verlo. Sí, ese ya va a estar disponible. Así es, entre más al sur nos vayamos, se va a ver más completa cómo se cubre el sol por la luna. Muy bien. Oye, Alfredo, entre las recomendaciones que emitió la Secretaría de Salud, o digo, la Secretaría de Educación y Cultura, ¿aquí padres de familia van a poder ir a los planteles, acompañar a los niños, a poder ver el eclipse? Pues supongo que sí se podría hacer, esto ya me imagino que dependerá de las direcciones de cada plantel. La recomendación sería que se trabaje durante la mañana con los niños, yo supongo que sería lo que se podría hacer, pero en caso de que padres de familia u otras personas quieran observar el eclipse de forma segura, lo pueden hacer en las instalaciones de la Universidad de Sonora, al interior de la universidad, en la Plaza del Estudiante es donde se van a hacer observaciones y tengo entendido que va a haber gente de biología, del Club de Astrobiología, que también van a tener ahí un sitio de observación en el área de medicina, en la Universidad de Sonora. Ok, aquí en la Plaza del Estudiante, entonces es una opción buena para que vayan los hermosillenses. Así es. Muy bien, ¿tú dónde vas a estar, Alfredo? ¿Dónde vas a estar orientando a la gente? Pues a mí se me invitó ya desde hace un par de años a que fuera a Durango, voy a dar una plática por allá, voy a estar en una de las zonas donde se va a hacer total, completamente de noche. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso y qué coincidencia! Sí, entonces pues ya se había planeado este evento, ya lo estábamos esperando desde hacía varios años, entonces pues ya tengo ahí el compromiso con Durango el día lunes 8 de abril. Ok, pues el próximo lunes, así que no vea el eclipse de manera directa, protéjase, y bueno, ¿cómo puede protegerse la gente, Alfredo? Ahí vamos a reiterarlo. Bueno, fuera de una pequeña quemadura de sol, así que se tuesten un poquito, la recomendación va a ser que salgan con sombrerito, manga larga, el bloqueador solar, y pues que no volteen directamente a ver el sol, disfrútenlo en las hojitas de los árboles con una tarjetita o algún agujerito que encuentren por ahí en una hoja de papel. Perfecto, muy bien. Alfredo, ¿dónde te seguimos, dónde te buscamos, dónde te escuchamos, Alfredo? Claro, me pueden seguir como arrobaastroalfredo en redes, con muchísimo gusto, ahí vamos a estar documentando todo el viaje a Durango este fin de semana, y vamos a estar haciendo también transmisiones del evento desde Durango, donde se haga completamente de noche, también por si alguien quiere ahí seguirnos y acompañarnos con muchísimo gusto. Si quieren, váyanse con Alfredo a Durango, si pueden, si tienen la oportunidad, si tienen días de vacaciones, vayan a Durango porque va a valer la pena, ¿verdad, Alfredo? Muchas gracias, Haroldo. Muy bien. Alfredo, pues bueno, nos despedimos y nos saludamos el próximo jueves, que seguramente vamos a estar hablando del eclipse y el impacto que causó, ¿no? Por supuesto, aquí ahí nos vamos a ver con gusto ya en vivo, para darnos el abrazo de dos semanas antes. Ok, muy bien. Alfredo Manríquez, pues te saludo y gracias. Gracias. Muy bien. Alfredo Manríquez, así que el próximo 8 de abril, el lunes ya, el lunes pues se va a estar celebrando este eclipse solar y, y gracias. 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 Gracias.